...yip... He quitado todo el pelo Vamos a ver ...yip... 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 ...cargar partida Aquí es donde estamos Está muy fuerte Está más fuerte que el panto Y... Hop Bien, vamos a ver Estamos investigando Ya se me ha habido Ah, sí, quería probar esta Techlight No sé Bueno, teníamos Esta sala de invitados Esta sala médica Cachiporra que no sé No sé si querés Está abriendo un menino de espacio Vamos a expandir esto Para allá No sé si querés No sé si querés No sé si querés ¿Perozo? No. Ah, es verdad que estamos haciendo todo esto. Estamos sacando hierro. Al instante se usa, ¿no? Sí. Ah, tenemos 500 de hierro. Si me recuerda dónde estábamos antes. Una misión para esta actividad para... Es que lo de la diplomacia... Esto es que está bien. La mesa del... Ah, está bien. Estoy un poco out. Vale. Esto sería una mesa de... Una zona de... Vale. Ah, sí. Es verdad. Estamos haciendo esto. Hay que hacer componentes avanzados. ¿Qué necesitan? Plastia cero. Hay cuatro componentes avanzados. Ah, pues no estaban. ¿Qué necesitan? Le quiero un componente que tengo 29, 20 a 0 y plastia a 0. Vale. Entonces sí que voy a poner 10. ¿Dale está a tener? No, 10. Ah, no. ¿Pero esto cuántos necesita? 10. Vale. Entonces sí que viene ahí. Tengo 10. 10. Se está mezclando la música. Me estoy volando la música. Cápsula de escape. Hostias. Enemí refruyate. Pues está más muerto que otra cosa. Bueno, me podría salvarla. Lo que pasa es que no tengo ningún sitio para meter la prisión. Esto no le meto. Esto cuando tenga la energía nuclear se acaban los problemas. Hostias, verdad. Tengo dos ventiladores. Comerciente de armas. ¿Es donde? Nada de comerciente. Social 10. 1. 3 y 7. Tú. Ya me van a destinar más. Vamos a vender toda la mierda que tenemos por aquí. Esto no nos vale. Esto tampoco. Uy. Jump packs. Va. Desde. Trozos de planes. Diagramas. Para la investigación y tal. Hostia. No sé qué es eso, eh. Pero está bien. Cleaner no necesita otro. Ahora me los puedo fabricar ya. No sé. Da igual. Sí que necesitamos un francotirador. De lejos. Sí que seguramente haré un francotirador. Pero. ¿Cuánto vale? 2. 2. Ah, no. Dios. ¿Los compro tú? Tienes 9. Voy a comprar esto. Vamos a poner pasta ahí. Vale. Perfecto. A ver. No salen. O sea. Salen. Hacen siempre este viaje de aquí. Básicamente porque esta zona de aquí. Les es más complicado moverse. Entonces eso es un problema. Pero bueno. Nadie puede fabricarlo. Nivel de fabricación 8. Tengo uno con fabricación 8. Fabricación 14. 3. 9. Uh. Vale. Produce. Ponte a la barriga. Uh. Uh. Venía todos de golpe. Productos exóticos. Vamos a mirar los primeros productos exóticos. Vale. Vale. Tenemos nesuganas por aquí. Uh. Tienen. Uh. Vale, 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 vale. Endurecimiento térmico. Factores curativos. Uh. Esto me gusta. Pulso cegador. Teletransporte lejano. Gran salto al caos. Minería. Uh. Minería. Está bien. Brazo biónico. Escalar láser. Pierna. Arquetócnica. Arque. What? Arqueotécnica. What? What? Eficiencia aparte del cuerpo. Lo pone aquí. 150. Es un montón, eh. De puta madre. Mmm. Tampoco ahora. Mmm. Hombre, puedo vender. Hasta. 100. Más o menos. Ah, tío. Yo me perdía esto. Esta es la pierna. Arqueotécnica, tú. Esto está guapo, eh. Eso es un problema, eh. Ah, es verdad. Ahora tengo neutromina. Vamos a trabajar con esto. Y ahora el otro era... Comercio ilegal. Osos. Uh. Tienen... Uh. Tienen esclavos. Vale, esto me lo compra. Perfecto. Rector psico. Por el último. Por el último. Por el último. Tiene una tasa de éxito para ganar ventajas en las negociaciones que intercamben sociales. Este efecto es proporcionar la sensibilidad de los usuarios. No, entonces no. Esto me parece que es... Sí, esto es drogas. No. No. No, más de más Bueno, esto es una mierda No puedo hacer mucho más Necesito materiales, ¿qué necesito? Acero, ah, oro Ay, que he vendido todo el oro, soy gilipollas Vale, soy un imbécil Bueno, ahora de comida vamos bien Con esto tenemos madera Y con esto tenemos Medicinas Serán tesión y no Madre mía, esto es una mierda No, visitantes Bien, bien, bien Uy, ojo, ¿eh? Uh Están jugando las cartas Taller importante Deberíamos dividir la sala en ocio Y en otra cosa Bueno, bueno, bueno Al momento la dejamos así El problema de este sitio Es que ahora si abrimos esto de golpe Entraría demasiado frío ¿Sí? Entonces hasta que en esto no esté construido No puedo seguir abriendo salas Dependo completamente De toda esta metrisa De toda esta metrisa ¿Cómo tenemos este? Vamos a dar un nave central Grupo de energía Esto es cuando quieres salir a volar Esto estaría bien Para que no me jodan las máquinas No sé nada forjando Ah, es forjando Cucu Hola Uy, esto es un cadáver Estoy haciendo esto Este robot, ¿cuántos lleva? No, vale, digo, ¿cuántos lleva encima? Esto está bien Luego teníamos esto para hacer la neutromina Elbar medicines Bueno, esto sí hago la otra medicina Pero esto está bien, esto me gusta Me he cortado el pelo Ahora que habéis entrado unos cuantos Vale, estamos intentando fabricar un generador nuclear Avanzado Porque si no, no puedo empezar a abrir más salas Vale, lo ideal sería Abrir Aparte más salas por aquí Abrir más por aquí Dividir la sala de juego Con la sala Normal Así Te queda muy bien No seas palota ¿Dónde está? Estoy subiendo aquí Realmente debería poner Camas dobles Vamos a ver Bien Así ya me pongo directamente una quema doble Y esto es excelente Esto es excelente Tuño nada de normal Normal Y excelente Vamos a romper esta Que es Tungs Vale Es su cama Ojo Es de Tungs No es de nadie Ojo Puntuación 100% Eso es buenísimo Y nos han dado Raujone Y Y lana ¿No? Sí Bueno, está bien Haugins Con esto Está subiendo Fabricación O Fundición Creo O producción No Forja Hay tres o cuatro De forja Y ninguno Está forjando Mira 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 Entonces Están pasados El minero No podría serlo Este no podría serlo Bueno, sí A ver No da igual Juzgins Vamos a dejar A Juzgins También Llegamos a quitar Este aquí Sostrería aquí Este no Sostrería Me iría Quarry Tengo calor Me he dejado puesto el aire Haz un calor Haz un calor Que tengas Juzgins ¿Qué coño hace ir en el suelo? Ay Es que le he quitado Su cama Ay Que le he liado Es que son Son cinco ahora Creo Que tal la cama Hay que ser superficies En el plano Y ya está Ay Me gusta Tú sigue haciendo Esas Está bien Soy intelectual A tope A ver Donde aparece la libre Ahí está Listo Ahora de momento No son muy complicadas Vale Está por esto Que lo ponga todo ¿No? Sí Esas Se sientan Todos aquí A comer Entonces Socialmente Seguro Mejores Sus habilidades Sociales Mejoran A ver si Rojo ¿No? Vale Esto ya lo podrán talar En un ratito Otra tangada De madera Eso es buenísimo Eso es Too good Y luego Lo que podemos poner Es Otro de estos Copia Y vamos a ponerlo Por aquí Que elimine Toda esta habitación Todos a la camita Y a salvar Todos Muy bien Así me gusta Esta cama Toda Esta habitación Todavía está En 9 grados Porque no está Junta Ahora si os fijáis Todos están Mucho más felices A ver si ponemos Necesidades Tienen pocas ¿Sí? Atrapado Atrapado Vamos a sacarlos Fuera un rato Vamos a sacarlos fuera un rato Esto es porque esto Esto es porque esto está oscuro ¿Dónde pongo esto, tío? No Es que esto no cabe en ningún lado Oye, voy a ponerlo aquí Voy a ponerle Se supone que todo esto está iluminado Entonces, ahora tienen Cero necesidades Cero Insultado Oscuridad Entorno Oscuridad Nada, porque esto está oscuro Ojo, ya está haciendo un generador Está conectado Sí Hoy sigue trabajando What the fuck What the fuck Oso polar Autodomesticado Esto a veces pasa Que se autodomestica Esto es porque Hay aquí un cuerpo Se han comido el cuerpo Y entonces Ah, me están alimentando Mentira Hashtag Mentira La megaraña Esta está muerta Estas megarañas también Bien, bien Bien, bien Todas las megarañas muertas Uuuu 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 Al aire libre No se podrá irá Uuuu Me puedo llevar esto Gimme, gimme Están muertas ahora Uuuu 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 Vale Vale Espero que no se mate A todo el mundo Gracias Ah, mira Ya tenemos el guía Vale Esto ahora si lo queremos Lo podemos quitar Ya está Ya está Ya tenemos Ponemos de energía Listo Ya tenemos dos osos En cualquier momento Vamos a construir un montón de carne Vamos a construir todo esto Vamos a construir todo esto Agar Agar Esa es una zona del hogar Esa es una zona del hogar Bien Vamos a empezar a abrir salas Porque ahora me puedo poner temperatura En casi todos los sitios Vamos a poner Una de temperatura Ah, no, ya hemos dicho que Uh, espérate Estoy investigando Esto, 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 esto Esto da calor Heater Heater Cooler Tile Que se supone que es suelo Ya veremos A ver Que pasa Vale Con comida de sobras Como tienen Las habitaciones Dormitor impresionante Comedor algo impresionante Salas recreo Muy impresionante Interes espaciosos Optimista Hambriento What? Pero porque tú quieres, ¿no? No me jodas, tío Vale Vale Aquí tenemos el crematorio ¡Ay! Nos ha ido, ¿no? Uf Uf Pero más que nos ha ido A ver Síntesis de veneno Ojo, ¿eh? Los salvadores de catafracto Están muy bien Ojo solar Vale Vale 300 de oro Que estamos Tienen Howler Cleaner Cleaner Pime KKK Perla negra What the fuck? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Esto se está poniendo Tres De momento Vamos a guardar La neutromina Vamos a poner Esto, yo creo Y las marcos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Ah, mi pierna Que daño, tío En esta sala La vamos a abrir un poquito más A little bit more Ay, es verdad Catafracta, tú A pegar planas Aquí está Computación Vamos a añadirla Rompas andrajosas Huggins y Higglers Vale Vamos a seguir abriendo esto Y vamos a tener que poner Un par más Que yo creo Que podemos aprovechar Este espacio de aquí No Puedo dar algo cutre Pero No Vale Vale Ahora está haciendo otra vez Diez más Esto se ha parado ¿Por qué? Vale Pues esto trabaja ¿Eh? Como lleva La fabricación Aparende poco a poco Con el Este de interfaz neuronal Estarán mucho mejores Pero no pasa ¿Cómo tenemos los suelos? ¿Tenemos los suelos ya de...? No No Hombre Lo que podemos es Es rápido para caminar Lo podemos poner por aquí fuera Aunque sea bastante feo Valida O ¿Qué tal Buenas, flaco boi Flaco boi Buenas Mato nombres, tío Buenas noches ¿Cómo pongo Esa Psozote No sé qué es un psozote What Pazote ¿Cómo pongo ese pazote? ¿Cómo pones esto, este juego? Este juego no está en Steam Y luego los mods son No hay tantos, eh Estos Esto sí que es de un mod Y Las plantas estas son de otro mod Y poder plantar dentro de ese otro mod El quarry es otro mod Y ya está Todo eso es normal Pero bueno Es normal Está bastante bien Vamos a ver Se supone que esto lo que quiero es Dividir las estancias En diferentes partes ¿Cómo se llama? Hostias Espérate a ver si lo puedo ver en algún sitio No puedo ver por aquí Nada Nada Opciones Sí Vamos a ver Opciones Claro Ajustes de mods Supongo Es el de No es que aquí no estará Aquí no estará Ahora tengo que todos estos Si quiero estar un momentito Creo que lo puedo mirando Lo que pasa es que creo que Para entrar otra vez Pero ese va de puta madre A mí me gusta jugar en mapas así Que son de hielo Porque tienes que ir Expandiéndote Expandiéndote poco a poco ¿Sabes? No puedes expandirte de golpe A ver Habitaciones Bueno Están mucho mejor ahora Los dormitorios Eso es un puntazo Vale Faltan cosas en algún dormitorio Por eso La cocina está En un clinching Y las habitaciones De los huéspedes Es No sé Vale Vale Estos son los huéspedes Que van llegando de vez en cuando Les puedo subir el precio aquí Y que paguen un poco Pero Me da falta Lo que sí queremos hacer es esto Copiar ¿Está puesto aquí? ¿Por qué está puesto aquí? Ay Me va a dar todo el toque Bueno Aquí puedo jugar la carta El comedor El comedor Pero A ver si no trae dinero ¿No me ha hecho? Ya Pero yo no quiero dinero Esto es para que estén contentos Y de vez en cuando Te asustan cosas Y eso es bueno Eso es lo que me interesa a mí Y luego Subir las Las ¿Dónde están? Ay Joder El planeta Y tengo puesto el planeta Al 100% O sea Voy a tardar Las fracciones Estas Mi idea Es subir las fracciones Al 100% En todo Es complicado Porque Cada tanto El imperio Es el único Que se queda estable Porque tengo el DLC Pero los demás Si que Sabes Tienen para abajo Luego para arriba Tienen para abajo Tienen para arriba Es un poco follo ¿Tú qué mods tienes? Flaco voy Flaco voy Aunque sueles jugar Están cuando me están Matillas Están tirando pies Hombre Cuando llegue a 10 Estoy Estoy por par Bueno Voy a Voy a Que llegue a 10 Porque ahora tengo este Entonces no necesito Energía afuera Si, si Tengo mi lista De 8 Además Muy grande Vale De momento No tengo nadie Meditando No tengo nadie Con Con Títulos ¿Dónde estás cogiendo El trunquillo De los mods? Es Depende A mi me gusta Ponerme lo difícil Por ejemplo El mapa Este chungo Con frío Pero entonces Tienes que siempre Estar pendiente Con esto Sí Controlar las temperaturas Sí Están celsius Están kelvin Entonces en 21 grados Que está bastante bien Que es lo guay Que es verde Eso mola Esto es demasiado humano Pero esto es la nevera Así que tiene que estar así De cada stream De cada stream En este grado Eso está muy bien A ver Entonces Este está muy bien Este es el Richpal Que está bastante bien Estos son cosas Que pasan Creo Asalto enemigo Estos son los asaltos Tiene pocos asaltos No tiene muchos asaltos Contra más riqueza tienes Más probabilidad tienes De que te ataquen Entonces Eso es un problema Luego la gente Lo que hace Es Esto de aquí Se lo pone Más pequeño Yo no Yo me lo dejo sin grande Me lo pego La fiesta Esto Vamos a quitarlo Luego esto Se lo puedes quitar A poner Y luego esto también Hacer la fertilidad Que eso es la tierra Normalmente En los ceritos de hielo Hay poca tierra Entonces El ideal es esto Meterlo adentro Y luego tienes El resto de belleza Esto Lo mejor que puedes hacer Es siempre Alisarte Alisarte esto A No ser que ya tengas Desbloquear Los solos buenos Si Y luego si tienes Muchos mods El rich pal Este es Esencial Porque así Te los vamos organizando Y puedes ir Guardando Almacenando Los diferentes Caraca que ya juego Mucha Aquí tienes Las estadísticas De las salas Taller Habitación Permite de Stevenson Jiggins Tal Pero en vez de darle A este Yo uso este Que es el de Mod Si Y así me lo enseña Todo directamente Sin tener que estar Mirando con un rato Lo mismo pasa Con la temperatura Si Si te pones el ratón Por encima Agarra Echátelo A comer Vale Eso es un problema Vale ¿Qué pasa? Un cuarto Si Que cuidado Ah Mierda Necesito otro Fuset Tengo Tres De estos Si hay que poner Preparaos Para la batalla Hostias Gracias por la raid Chicos Hostia Muchas gracias Gracias Sube Red Por el 13 Por la raid Habéis visto El sonido Preparaos Hola Hola Ismael Gracias por el follow Gracias por hostear Vale Ahora de momento Tenemos estas camas Que están bastante bien Está explicando un poco Que tenía puesto yo por aquí Vale Mira Aquí tenemos La habitación De los De los invitados Si Vamos La zona De los dormitorios Hay un De esto nuclear Si Esto es básicamente De un mod Igual que la quarry La quarry esta También de un mod Luego tengo aquí Estas Setas Que son especiales Que sacan madera Pero son De esta zona Está bastante Bien Todo está Y hay un montón De mods Que tengo por aquí Que están ocultos En toda esta zona Todas por aquí Así que si os quedáis Lo podéis ver En la partida anterior Hice un montón de cosas Se ve el inicio Vale Y hago también Resolvidos Si alguien se quiere pasar Os lo vais a pasar bien Vale Esta zona de aquí Pone taller Y entonces sería Lo chulo sería Dividir Todo esto de aquí Y ponerlo en otro sitio Me gusta jugar Juegos de estrategia Por eso tengo El sonido este Y al Convertidor A la vuelo Convertidor Gracias Gracias A ver Esto es porque Yo estaba haciendo Vale Vale Esto es porque Si he estado aquí Se supone que Ahora me han tenido Que poner Vale Esto es para Esto es el ring banks Que esto es por si Tienes mucha pasta Pues para reducir La cantidad de dinero Como ejemplo Esto lo yo Que esto es plata Que sería el dinero Que recuerdo Las alertas Si eh Al age of amperes Que sin arreglas Hola Anchu No se había saludado Perdón Anchu Nargles Y Noemi Sin tilde Lo he dicho bien Creo que sí Gracias Por pasaros todos Por aquí Y a los que no decís Nada Y luego tengo El de Subscriptor Tengo otra alerta El del Follow es la del Es muy divertido Pues al principio En el En el de este anterior Eh Bueno Esto es un problema Vale La zorra esta Voy a atacar ¿No? Si Vale Ahora cogemos A mis personajes Ponemos reclutar Nos ponemos aquí fuera 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 Rápido Rápido Esa es la hostia Y luego Lo de preparados Para la batalla Que es el Es mío Hay un Hay un clip por ahí Lo he quitado De ese clip mío Vale Vamos a aprovechar El zorrito ese Eh No se ha salido bien La hospitalidad El hospitality Es el Es un mod Que tengo dentro Del Del ring world Igual que el de los suelos Ese en el primer Directo sale Vale Tengo a este Que se supone Que soy yo Investigando aquí A tope A full Venga Pum 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 Entonces Puse un mod Que era para Este El de las setas Fabrication bench Ok Fabrication bench Ay Que he quitado Lo otro Mierda Que estoy investigando Camas Monitores No esto no Shift Clic izquierdo Y vas acumulando Si entonces Así no tienes que estar Siempre ya metiendo Esto lo hemos desbloqueado Que lo hemos comprado Listo Los reactores Esto si quieres hacerlo De la nave Para salir volando Esto está bien Vamos a ponerlo No Miembros especializados No queda Computación Este Computación No Lo del Solar shield Para los que habéis jugado Este juego antes Es un problema Que las Porque En la zona de nieve Solo vas con Esto Si Tienes Todo va con Electricidad Si Entonces A ver Esto es por si Cuando salta Este Pues salta Esto Y se rompe Entonces lo arreglan Y ya está Esto es para sacar Materiales de aquí Infinitos Entre comillas Vale Y luego Ahí han investigado Un par de cosas Y ahora ya estamos Estables Y ahora básicamente Estamos Estamos Dividiendo las cosas En plan Para que es ese Núcleo verde Este núcleo verde Esta de aquí Nos da energía Lo pone aquí abajo Energía generada 20.000 vatias Que es mucho Vale Ahora consumimos Eh Hasta esto Y Esto es la energía Que sobra Almacenada Si Es esto lo que nos sobra Esto es lo que genera Vale Pone Sobrante Y almacenada Almacenamos 2.200 Y dice Gracias Te digo Una cosa No nos cuesta Miros Solo por jugar Este tipo De juegos Porque yo lo intento Alguna vez Y me A ver A mi al principio Con este tipo De juegos Sobre todo Este Me pega Unos chispazos En el cerebro De brutales Pero con el tiempo Al final Te haces Entonces Es cuestión De coger Los mods Que más te gusten Por ejemplo Vamos a guardar Esto Vamos a pegar Un guardado ¿Has visto Todos los guardados Que tengo? Habéis visto Los guardados Que tengo Tengo un montón Es una brutalidad Si salimos Un momento Al menú Vale Esto es por el mod Tal Y así De paso También A nuestro Otro compañero Estos son Todos los mods Que llevo Puestos Este es el orden Que hay que poner Sobre todo Los primeros El harmony Es super importante Porque si no Te van a ir fatal Luego el core Que es el del propio juego El royalty Que es el del mod Y luego vas Añadiendo El prefer Carefully Es para Tenerlo Es para que sea Más chulo El vanilla Estos son mierdas Estos mierdas Este es el El chulo Vale Este es para verlo Desde fuera El quarries Vale Lo de la quarry Y luego por aquí El heatmap Es para verlo De los mapas Las temperaturas El richpal Es lo que veis De investigación Para que se vean Los árboles Así como desplegados Sabes allí Pero Fue de chulo Realistic Porque Estamos bajo el suelo Este también Underground soil Es esto lo que he puesto Si Que si hay suelo Puedes poner tierra Porque si no Lo puedes comer Igual que este Este herramienta Ya no me haría falta Pero bueno Este también me lo pongo Que va muy bien Y luego Lo de las baterías Super soil El ring bank Traders Esto es para que Los traders Que vienen Tengan más dinero Porque si no Es una caca Las luces estas Quedan muy bien Por si tienes que hacer Construcciones bajo el suelo Que es lo que me gusta hacer a mi Lo de la energía Que es donde está La energía nuclear Que eso es Esencial y más En estos sitios Esto lo veréis ahora Funcionar Lo de los stacks Es importante Y esto es lo De los sentidos Que se ve Buavísimo Esto si quieres Hacer cosas De piezas Electrónicas Las rocas Es importante También destacarlas Porque si no Se te petan A seguida Todo Esto si quieres No hace falta Este tampoco Hace falta Este realmente tampoco Esto es para verlo Más chulo El hospital Y tampoco No hace falta Este si Si te quieres meter En un sitio así De chungo Y ya está Tampoco hay tantos Creo que hay No se cuantos Luego hay un montón Que no tengo puestos Aquí hay un montón Que no tengo puestos Este está muy chulo El C-Tech Este está muy chulo Esto es otro En otro momento Os lo enseño Vamos a volver a cargar ¿Qué os ha parecido? Así Entrando rápido Ok He intentado ir rápido ¿Vale? Son muchos Piensa Flaco Que yo juego Minecraft mods O sea Yo también tengo O sea Yo antes jugaba Minecraft mods Mucho Y tenía un canal De Youtube Que yo jugaba Mucho a Minecraft Que tengo los Bibios Bloqueados Y demás No bloqueados Los tengo ocultos Y demás Que no se ven Y jugaba mucho Antes a eso Para saber Qué cosas hace cada uno Claro Yo es que A mí me gusta probarlos Sobre todo probarlos Al principio Luego ya Pues lo voy eligiendo Y estos A mí como me gusta jugar En mapas de hielo De frío Y en general Los grandes Me falta poner un mod El El de aumentar El tamaño del mapa Porque esto Para mí se me hace Se me queda pequeño Para que nos hagamos Una idea ¿Vale? Es una chula Yo es que me lo paso Como un enano O cualquier cosa Esto es para Las comunicaciones Cuando vienen Naves Sin techo Esto no es bueno ¿Vale? Es que pone aquí Sin techo Esto de aquí Si os fijáis Yo pongo el ratón Aquí encima Pone sin techo Esto significa Que cuando lo he abierto Expander Área Techo Zona Techada Vamos a poner Todo esto Zona Techada ¿Vale? Por si acaso Vamos a techar Todo Todo esto Es por si acaso Básicamente Porque si no techamos Todo Vamos a techarlo Todo Ya que estamos ¿Vale? El problema De no techarlo Es que Como es frío Se filtra el calor Y perdemos Aparte Mucha energía Calor Tal Se monta un follón Que te cagas Y ya está Para los que estáis Que no os pete la cabeza Esto porque yo le meto Mucha caña Y siempre Me encantan estas mierdas Otro día Vamos a ir a minecraft Por cierto No tengo un servidor Que el juego Está bastante bien Vale Si viene alguien De construcción Tengo 3000 De pizarra Que eso es un puntazo Y no lo vamos a pasar De puta madre Mientras Suelos Alisar superficies Habitación alisada Vale Y esto es un problema Porque tenemos un punto De tierra Entonces Ahora al principio Lo que podemos hacer Es Primero Ponerla de Metálico O Poner baldosas Construcción 3 3 Vamos a intentar Lo que tengo Es pizarra Bueno Cuando reconoces Esto Al final Acabo reconociendo Con el Solo viendo el color Ya reconoces Que el material es Y el titanio Que sería esto El titanio Es para el modelo De lidering Que vais a aplicar Mi padre Mandándome Que se va a dormir Ya Bueno Neat Order Trader Uff Vamos a probar Comunicaciones Comunicaciones Son grandes Porque tengo Puesto un montón Vale Uff Me compran Muchas cosas Vale Vamos a venderle Carne Porque somos Vegetarianos ¿Vale? En este juego Ese también Vamos a venderlo Esto no nos hace falta Los payejos También Todo esto fuera No necesitamos Nada de esto Vale El jade Tampoco lo necesitamos Así que vamos a hacer Pasta Vale La psicode Tampoco Podemos vender Algo de titanio De uranio De uranio Que diga No podemos comprar Nada Silicona Podemos Tengo silicona ¿Cuándo ha hecho yo Silicona? Vamos a venderle Honey Grape También Vale Y este es el beneficio Que tenemos Vale Y son 25.000 Realmente es poco Tenemos un beneficio El 16% Porque somos Tenemos un tío Que tiene un buen negocio ¿Vale? O sea Tienen esto de aquí Sociabilidad Sociabilización Alto ¿Sí? Sabes En este juego Todo te lo explican ¿Sí? Al principio la cagas Porque te falta comida O te falta no sé qué Entonces lo pasas mal Entonces este es el modo chungo Por así decirlo Del juego Y no es chungo Porque he puesto el modo fácil Me da igual Lo he puesto en modo fácil Fácil Si no me refiero Que me dejan tiempo Para que yo pueda construir Me atacan Pero Mucho de tanto en tanto Estamos tranquilos Cuando duermen Están más monos Bueno No están Lo más importante En este juego Es Mirar sus necesidades Sí Si cubrís Sus necesidades A tope Estarán siempre felices ¿Vale? Lo más importante En el vitorio grande ¿Vale? Comida Que esté bien Ahora mismo Es la comida sencilla Es lo que hay Y poco más Tener una zona de cultivo Con un cultivo Zona de esto Y las camas que puedan dormir Lo demás De igual Es ir modificando Y adaptándote Lo bueno de este juego Es que tú puedes modificar Y adaptarte Todo lo que tú quieras Es lo bueno que tiene Vale Vamos a probar otra cosa Se supone que he conseguido No está aquí No está aquí ¿Están aquí? No No está aquí ¿Y aquí? Ah, sí que está aquí Qué grande La Eti Fiebers Plastiacero 10 de acero 2 Enrique Fungal Slurry Hostia Qué grande Dorman Organo Teclite Es porque he puesto Un resto de setas Claro Pero que dicen En la oscuridad Estos Tío Venga Vamos a intentarlo Necesitaré ¿Dónde está? Colossal No Cocociner Tampoco La Eti Es este La Eti Y ahora otro Pero de momento Es la Eti Esto es madera Básicamente Es un hongo Que ilumina La cosa es que Esta zona Está oscura Y esta cosa Está aquí Gracias a esta luz Que es el sunlight Pues esto está Iluminado con luz Ay que está mineando Tú la baba esta Por mí Qué grande Somos tan colegas Que me echan una mano Tío Qué grande ¿Ves por qué me gusta El hospitalito? Pues si te echan una mano Luego más adelante Podemos hacer nuestra medicina Vale Un segundo Voy a parar Una puto calor Tengo A la virgen Vale Esta zona Zona de trabajo Producción Necesito una zona De forja Eléctrica Y más cosas Sastrería También Que vamos a poner La sastrería eléctrica Lo primero Mesa Cero Sí No solo Mesa cero La forja eléctrica También Vamos a ponerlo todo Ya que estamos Oh La caza Forja Tengo la de maquinando Aquí Vale Luego la fundición La fundición eléctrica También la podemos poner Esto es un problema No quiero Ponerme A ver Teniendo esto en cuenta Podemos tener la mesa de escultor Pero Vamos a revisar Otras Vamos a revisar Todo esto de aquí No Esto no Esto de aquí Vale Mira vamos a ver Que tenemos de aquí De proyectos Vale Uff Cuantas cosas Tu The fuck Vale Que ropa Tienen en mano Vemos equipo Hasta aquí Con el mote ese del equipo Ah no lo veis vosotros Vale Con el mote del equipo Aquí podéis ver lo que Lo que no hay Vale Que esto está bien Y me dicen Que la ropa Entre la josa La tienen Huggins Y Jiggins Que son este Y este Vale La carita esta Es que era de un muerto Vale Entonces lo que vamos a hacer es Y faltan pantalones Vale 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 Hay que hacer Chaquetas Anorax Dos anorax Dos gorros Ahora tengan frío Si aquí Es que hay que hacer Montas de cosas Y un pantalón Negra ¿No? ¿Con qué material? Con el que pillen Si me dejan Normalmente tengo tela Ahora Y si no vuelvo a pillar Tela Y hacer más tela ¿Cuánto? Necesita Veintisiete Requiere cuarenta Veinte Y ochenta ¿Qué más se sacan? Camas hospitalarias Vale Camas de horario Vamos a destruir Estas camas Son de horario Vamos a ver Vamos a construir Mobiliario Aquí Oh Qué grande Tío Qué grande Tío Hola Esto está guay O sea Pones esto Y es como si fuera una luz Sin ser luz Como raro Está bien Me gusta Camas hospitalarias Componentes Y esto Venga Vamos a esperar Que destruyan Estas camas O esta no Vamos a quitar Reinstalar Y lo vamos a poner aquí Vamos a aprovechar Eclipse No pasa nada Ha habido un Ahí va el turno Ah Estas son misiones Estas son misiones Importan Ahora mismo Estoy investigando Tenemos tres Investigaciones Este por medio Vale ¿Qué es lo que tengo ahora? Ah Monitore de siglos vitales Bueno Esto lo tenemos Fuera Ahora esto 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 es importante Con esto Sobrevivirán Mejor Vale Tenemos el Jauler Este El robot Este Que esto es De Madre puta Madre Esto Esto es la Hostia Así no tienen Que andar Moviendo Materiales Los míos Y luego Tengo puesto También El de Limpieza Cleaner Y jaula Es la Hostia Uh Excelente Es factor De probabilidad De infección De la habitación 50% Y diréis ¿Por qué es tanto? Porque las habitaciones También médicas Tienen que ser individuales Pero No pasa nada Vamos a poner las dos Así ¿Vale? No pasa nada No puedo hacer esto Hay un millón de cosas ¿Veis a compartir Habitación? Cagón de Dios Esto es una habitación Médica Ya está Necesitáis nada más Esto es La dictadura Vale Esto sigue creciendo Vale Más cosas Esto Esto es para hacer armas Cutres Tío What? ¿Qué? Fuera 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 No quiero hacer armas De mierda ¿No? Estas armas aquí Sí Por ejemplo Estas de aquí Sí ¿Eh? ¿Eh? Esto sí Coño Pero otro No por favor Vale Mobiliario Silla de cobrador De acero Que no sobra Vamos a poner la silla Ahí Sí Otra bien aquí Aunque no me haría falta Porque es un Esto complicado Entonces estos suben rápido Y se bajan rápido A veces Aquí los amigos Se juntan entre ellos Y empiezan ahí O sea Poquita cosa Por eso No se ve nada Esto sigue sin techo Algo lo he hecho bien Que sí Que sí Te he hecho nada He cazado Bueno ¿Qué son? Dos bulls Ok Bien directos Hay algunos que no tienen En armas Esperamos aquí dentro Pacientemente Esperamos Pacientemente Al acecho Y nos ponemos Tumor 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 Joder Y el mató Venga Fuera Listo Arregla Muertos Tengo dos robots Animales No tengo ninguno Porque no me gustan Administración de drogas Nueva política Política de drogas No ¿Cómo se llama esto? Para adicciones Que no Ni para adicciones Me cago en Dios Por diversión Me voy a cagar en la puta Seleccionar política Sin drogas Sin drogas Si me gusta No A las drogas No A las drogas No A las drogas Que por cierto No se si han creado Ya Esto lo han creado ¿No? No tengo nadie Que llevar esto Ay Es Stevenson Porque está todo el rato Currando A ver No es un gran tejedor Perdón No es un gran tejedor Vale El monitor de signos vitales Mucho mejor dicho Me parece que están varios Ahí está Vale Esto lo que ponemos es Lo voy a poner aquí En el lateral Que está tan fancy En plan Uh doctor Míreme No se pone aquí ¿Sí? ¿Por qué? En plan fancy Y luego Ay no 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 Aquí no aquí no Aquí no aquí no Aquí no aquí no Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu No 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 hay que ponerlo aquí En el cabezero De la mesa Vale Porque normalmente operan En el lateral ¿Vale? Eso es importante Esto es cero plata Si te acercas Podéis ver la cantidad De recursos En nombre de las personas Y todo Esto es en plan Vale en plan Vale Y os meto los efectos sonoros Yo por si Estaré bien No se podría mover Todo esto Sin tener que De quitarlo todo Lo siento Porque es un tío En la cara No sé quién es Helldust Vale ¡Esp! Que acaba Children Letters Uh Este es el paso Que se va a dar Va a aparecer aquí Y se va a pirar Ay que se va a pelear Con el lobo Que lleva un garrote De mierda Ay dios mío Menos siete Menos ochenta Menos ochenta Menos cincuenta y dos Y menos catorce Este está pasando frío Vestimientos gastados Encerrados Si bueno Lo que hay Oscuridad Hambriento Hambriento Atrapado bajo tierra Atrapado bajo tierra Esto es lo que pasa En este Que se sienten atrapados Bajo tierra Esto coges así Un momentito Los coges a todos Y los sacas aquí Y les dices Admirar el cielo Para de todo Otra vez Vale Lo de las Lo de las Si Todo esto Me da un montón Lo de las Fuerzas Sigónica Y nada más Me da Flipas Que te ganas Que son estas Misiones Ahora aquí Bien. La verdad es que este almacenamiento Es bastante pequeño Esto no me gusta Esto no me gusta Lionheart Columna vertebral biónica, eso está bien Eso está muy bien Porque esto es lo que aumenta es la velocidad de todo 4 componentes Y 15 plastiacera Hacemos 5 columnas vertebrales Biónicas 5 Uy, ahora vais a flipar Ojo Hombre, el solar shield Sí que tendría que hacerlo Pues aquí tengo esta investigación ¿Qué está haciendo? Ah, porque está en Porque está en componentes avanzados Claro, es que tienes que ordenarlos según prioridad Si los pones arriba del todo es máxima prioridad Y prioridad más baja Tú, ¿cuánto hacen esto? Me cago en Dios Me está estresando Bueno, ahora sí Eso es Eso es el trabajo restante que queda Sí Vale De momento vamos bien Aquí hay que aparezca otro Tenemos dos opciones O tres opciones O viene alguien O lo salvamos Reclutamos de hospitalidad Pero Si reclutamos por el hospitality Corramos el riesgo de que se cabren con nosotros Bastante además Y luego otra opción es comprarlos Con esclavos y los compras La verdad es que cuando los compras con esclavos son cabrones Se cabren mucho Así que Eso no va por ahora Uy ¿Cómo está esto, por cierto? Ay, pero no tenemos el suelo No tenemos el suelo bueno Hay que poner este Hay que cambiar este suelo Hay que poner aquí Asepsi Asepsi significa Eh Sin Sin picha, básicamente Sin microbios Uh, anda automáticamente Se supone que con esto ahora Tendremos que subir Ha subido solo el 44 Ay, me voy a cagar en todo Porque la habitación es más pequeña La habitación es demasiado pequeña Bueno No pasa nada De igual No pasa nada De igual No pasa nada De igual Entonces básicamente es un escudo Que es para que Si te disparan Que fallen Mira esto Que fallen entre comillas Eh Esto es para comprobar No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale, esto vamos a cambiarlo Claro que se me han mezclado todas las plantas ahora Y hay de todo aquí No, virgen No tenemos fresa ¿Verdad? Sí que tenemos Sí que tenemos Podemos plantar maíz Que tarda bastante en crecer Ah no Algodón, no? Algodón tenemos todavía No, 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 no No, 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 no Vamos a plantar un poco de string planta en este plantel otro el arroz que sigan creciendo 350 está bastante bien si no los para o sea quitas todo ya está tengo secciones las elecciones los he hecho de 12 12 por es que tiene crecimiento 200 12 por 4 podría abusar y podría poner los siguientes niveles de mira esto es la dinámica electroplasmatic advanced tarro formatic robotic engineering electrosis assembly y luego esto entonces esto mater fabricator te vuelves loco con esto te vuelves loquísima pero loquísima osea te peta el cerebro haces hombre deberíamos hacer la armadura no de momento no quiero modificar como no se hemos puesto lo de la espalda todavía no es verdad como el esto caro caro como cuantos lleva la lleva hechos 2 mira para ponerle las columnas vertebrales a la peña hay que salud operaciones añadir proyecto y vas a practicar eutanasia pues matarlos en este sea implantar con una vertebral biónica puede salir muy mal o puede salir muy bien pero lo primero que hay que meter es a este vale ahí va el primero ay mierda que va a ir va a ir uno que no está preparado ay dios mio uno que no es médico ha salido bien salud columnas vertebral biónica eficiencia cien por cien pero si vamos a resumen ahora aquí no sale vale pero ahora cuando se despierte en la sedación vais a flipar en colores vais a decir ahora está así porque esta anestesia está atontado estos son modenitor de signos vitales veis que por ahí variación de la calidad del tratamiento médico más 7% factor de ganancia de inmunidad más 2 y factor de éxito en la cirugía más 5 que son muy pocos pero es importante esos factores suman super importante y las dos camas ahí para hacer operaciones al mismo tiempo ahora vamos a vamos a ver la evolución de éste atontado vale ahora cuando están atontados tienen menos movimiento menos conciencia cuesta más alimentarse si tienen que disparar tienen poca visión y desvaneciéndose ya tiene metabolismo subido la mente de metabolismo también baja significa que se curan más lentamente ojo ojo que se viene la verdad es que si queréis que se curen antes y se vayan las anestesias y estas cosas mucho más rápido tenéis que hacer los corazones biónicos está por aquí el corazón biónico así luego hacéis el estómago con estos dos el corazón y el estómago vais a veros y ahora si mires no todavía no está vamos a mirar el el black market black trader no ya está esto es para hacer las construcciones del mod este guapo 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 vamos a comprar medicina 60 de medicina es demasiado gracias no quiero nada vamos a comprar 5 con eso nos sobra le vamos a vender todo el uranio porque de momento no voy a hacer otro de esto este tampoco plástico plástico acero también vamos a vender nos vamos a vender la mitad que tenemos mucho eh psicodas fuera la columna vertebral nos lo quedamos oh bueno mira el brazo biónico nos lo vamos a quedar vais a flipar con el brazo biónico todavía me todavía me deben pasta vale podemos traer con el oro pero no vamos a traer con el oro lo vamos a guardar porque el oro nos sirve para todo y ya estamos no sé esculturas grandes nada coronas de titanio tampoco podríamos hacerla pero no vamos a guardarlo el cripto hatchet mola pero vamos a guardarlo también ojo me compran el mármol no para pues me como un garrón de la gran flauta el ojo dorado es una mierda en el interno también la mandíbula hidráulica también si tienen si durante un combate se le rompe la boca entonces sí que les pones la mandíbula hidráulica pero hay otras cosas voy a borrar más adelante vais a flipar vamos a modificar genéticamente vamos a modificar joder me dedico para arriba vamos a modificar genéticamente a nuestros colonos vale vais a flipar en colores vale de momento vamos a dejarlo así tenemos 5000 de pasta que está bastante bien vale esto es un muro de acero un shield como Agents of the shield se ponen algo de distancia y este será nuestro murillo de defensa a ver podría investigar defensas dónde están las defensas así que ya no me acuerdo contra más mods pones pues te van cambiando las cosas de city esto es una mierda cañón de uranio esto está bien ¿Cara anthem? y물 es una marjanada cola de Jobs y hay 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 nada 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 cad 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 acc cabra Luzes de colores Mira, esto es importante Material estéril, que sea el suelo Esto es importante Para el factor de curación Baterías, nada Cañón de uranidad, un poco Yo lo que quiero es Ay, mira, la armería, esto está bien, ¿ves? Garling turret No, pero me interesa Uh, el mortero Ah, esto es lo que yo necesito Vale A ver, la de la armería, luego Esto lo pone automáticamente, te pone armería Eh, texto y lo otro, ¿vale? El normal Uh, de comercio ilegal ¿Cuándo estaba este tío? Oh, eh ¿Veis lo que yo os decía? Gente Oriensa, tiene esclavo de Orión Ni cambios evolutivos Ni cambios evolutivos Ni cambios evolutivos Ni Imperio Encarus Podríamos pillar a esta chica Por dos mil La salvamos de aquí Seis Vamos a ver Cuatro Vale Vamos a tratear con esto Yo creo Si vamos a comprar a la mujer Queda un poco feo, ¿eh? Está así Este juego es así Es así de crudo Vamos a aceptar Ah, no Esta columna vertebral es biónica O sea, no te enteras Es igual Claro Si alguien tiene una cicatriz Mira, ¿ves este? Tienen los oídos Los oídos Puñalada Baza izquierda Baza derecha Columna vertebral Problemas de espalda Vale Luego este nada Y esta ¿Qué le pasa? A ver Necesidades que tiene Libertado de la esclavitud Más quince Claro que sí Arte Oh Sociedadidad once Oh, de puta madre Bien, 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 bien Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Bien, trabajo ¿Qué hace? Arte Perfecto Sembrar Vamos a quitarme el mío de sembrar Podar Vamos a quitarme el mío también de podar Y vamos a poner a esta chica Tenemos a entretener Y guardia ¿Vale? Eso es bueno Es muy bueno Vamos a quitar guardias ¿Vale? Pero vamos a poner a estos Esto está de puta madre Vamos a poner también animales Medicina también Que es tres Pero está bastante bien Que todos sean médicos No pasa nada Menos este Que todos los demás sean médicos Está bien Vale, a este ¿Dónde está? No ¿Dónde está? Huggins Problemas de espalda Operaciones Vamos a plantarle Brazo Con una vertebral Y brazo izquierda ¿Vale? Añadir proyecto Implantar Brazo hibiónico Izquierda Hombro izquierda Por eso el brazo Vale, bueno Vamos a poner todo ¿Vale? Vais a flipar Con esto Se mete la camilla Vale Esta chica ya tiene cama ¿No? Nicola ¿En qué cama estás? Ah, esta será tu cama ¿No? No, tuña Nadie ¿No tienes cama ¿O qué? ¿What? Bueno, da igual Voy a poner Espera Temperatura Esto voy a ponerlo por aquí Aquí Jiglis No la cagas Bien Le quitamos un problema ¿Vale? Este Vamos a poner Oídos biónicos Dos ¿Vale? Vamos a ponerlo más arriba Debajo de los de esto ¿Vale? No pasa nada Sin problema Sin prisa ¿Vale? Y le arreglamos dos problemas Tanto brazo Como la corona de la tebrana Y ahora cuando miramos aquí Se le habrán ido todos los problemas Puta madre Oye un 50% menos Esto lo que hace es que Cuando oyen un 50% menos Es que Eh Se insultan entre ellos Trabajo Voy a tener que hacer sostería Reina De lo que sea Da igual Coro griso Coro griso Vale Este se encuentra mal Siempre vomitan Cuando Después de una operación ¿Vale? Cuando están atontados Siempre vomitan Lo de la cicatriz Esta Esto ya lo arreglaremos No, pues lo veis Esto es una arregla Todo tiene arregla Vale Problemas Esta lleva una chaqueta de mierda No lleva gorro Putada Los guapos Que mira Si veis ¿Dónde está? Aquí pone 35 de peso 35 35 35 29 35 Este menos No me acuerdo Porque ahora Tiene algún motivo No me acuerdo Luego los multilanalizadores Másico Para cuando tienes La misma investigación Y cuando empiezas ¿Vale? Esto es en el Esto anterior lo veis Oídos biónicos Yo empiezo a hacer Los oídos biónicos ¿Por qué? Ah Porque tiene ya Los materiales Venga Proporcionar seguridad Karma lleva Deja Horrible Horrible Es mierda Vamos a ver A Higgins Trabajar Muuuucho Más rápido Vale ¿Esto cómo está? Vale El lighting Este no sé qué es Esto es de un mod No sé qué va a hacer No sé No sé qué va a salir Respeta la cámara hermano A ti ¿Qué te pasa? A ver Las cabas Ya empieza A hacer fresquito ¿No? No pasa nada Se han roto Pero no he petado ¿Sí? No han roto Las baterías Se cargan Enseguida Las baterías Tengo 15.000 De sobras Vale Estables Se me sobra No preocupa Nos llegamos Los oídos Pues mira Me han jodido Los oídos Me parece que Tiene mucho trabajo Nicole 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 Están fascinados Eso es bueno Llevan ropa Llevan ropa Entraajosa Que supongo que es Los pantalones Y la cabeza Y la cabeza Tiene Noticias Bueno Tiene usar más distancia ojo que se ha sacado y ahora me ha dejado loco y no puedo hacer las armas este porque no estoy investigando pues me pone y ve ahora tiene suficientes amigos para ser reclutada si le damos aquí arriba te dice quién es esto entonces si miras aquí invitado por el reclutar tiene suficientes pero daña tu relación con la facción no hay que llevarse mal con esta facción tío pero este ves manipulación 112 porque tiene un brazo biónico estoy por empezar a hacer a ver bueno ahora ya he puesto las columnas ya es lo que hay mira ahora sí que está haciendo pantalones, gorros, venga, todos, venga cambiarse la ropa eh, ahora sí, gorros, gorros, camisetas todavía no he llenado no pasa nada no pasa nada joven, ropa de una cosa que será la camiseta, ¿no? sí, la camiseta no pasa nada ahora un ratito la tenemos yo creo que voy a dejarte plantar el arroz si vamos a plantar algodón las patatas seguimos creciendo mira, la de ti ya la podemos a ver qué pasa a ver qué sale de ahí dentro no sé qué va a salir llamarada solar, tío no lo investigo todavía ves lo que te digo, llamarada solar, mira, apagó todo y no puedo usar nada, tío un día entero, 24 horas esto lo malo que tiene es que me baja la temperatura mira, el clima de orejas negativas fuck mierda debido al frío las plantas de vino al frío se mueren enseguida además no, tío todo lo que habíamos conseguido a ver, son 24 horas, eh pero no no, tío las 24 horas más largas del juego, tío ahora empezar a calentar todo, tío fuck y es que está todo helado es que este no se encuentra bien hipotermia, tú casi tiene hipotermia ¿con qué estás curando a los invitados? ah no, es que el teleportermia es una puta pero él está bajando ah, ya no tiene congelación la idea que lo que queda es que se vaya recuperando poco a poco hostia, mi puta de esto ¿te imaginas que se te congela el cuerpo, tío? yo estaría acojonado ay, me ha dejado cosas oído 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 derecho oído derecho venga, operación venga, operación joder operación no, operación añadir oído derecho implantar oído derecho venga uy, no se va bien se ha cogido he cogido dos husky se ha unido venga, voy a matar a husky de momento oh, ha salido bien o sea, que tengo un miedo, tío cada vez que hacen esto me tengo un miedo porque puede salir mal enseguida mira, otro de oído husky uy, ¿dónde está? ¿se está bajando ya? ah, mira, ya está por aquí no no lo veo vale, bueno está la buena sala mira, si ahora si miramos el resumen audición 106 ahora oye mucho mejor que lo demás ojo, él ha implantado un oído biónico madre mía de aquí a ciberpunk hay un paso bota y sigue comiendo madre mía esto, la bulimia no, eh no sé si es adicto a ver, estos si son cocineros y cosas así, ¿no? no, hay más cosas de cocinar ¿esto? honey sin fertilizar y raw honey y el chocolate coco cacina que parece cocaína, tío con la virgen todo solar ay, vuelta a crecer todo me cago en Dios todo tarda en crecer a ver, si a todos les pongo les pongo brazos biónicos y pierna biónica se van a mover por la base super rápidos ah, que son que son varios, tú what? eh, enseñarles a llevar objetos y a curar lo del ataque me la pela un poco bueno, no, no, no no, no no ya, van a alimentarlos y a la mobiliaria en el cajón o en el cajón no hay otro sitio vamos a ir a un coger de azora los giro y no pasa nada vamos a ponerlo ¿cuántos son? 1, 2, 3 vamos a ponerlo no, no, no oh oh 11 11,6 tiene un poquito más le han quitado el sitio de comerciadora oh he quitado el sitio ratabón esos no son buenos de coger nunca vamos a coger más de estos hay 10 me lo voy a comprar cablado cerebral uh biorritmo uh catafracta ¿esto qué es? aplica venga venga porque coagulador esto si quieres que la tasa desangrada uff uff pero esto es muy caro tío ay no tengo dinero silcone ¿qué es esto tío? vamos a vender todo el titanio el protegido no se interesa la medicina del ultramundo y esto pues que no tengo pasta para comprármelo tío a ver esto está guay movimiento y manipulación más 80 tío es un huevo ay quiero comprarlo espérate 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 vamos a poner 300 bien hombre podría vender un poquito más así o no vale vamos a dejarlo así vale no sé cuántas cosas he comprado vale a ver tú a ver no ¿quién tiene inteligencia también que necesita subirla a este le mola subir la inteligencia ¿no? vamos a poner aplicar esta exacto eso es intelectual eso es aplicar esto también tú subes la intelectual y le vamos subiendo la intelectual pum vale eso es un puntazo eso es un puntazo si te fijas se mueve mejor uff vamos a desplongar muchas cosas vale ay 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 ya me he puesto nervioso y lo mental con brazo de dolor vale corta dolor lecilia mental corta dolor y fabricación de alegría al hambre what biorritmo esto te da super sombre el sueño y asistente asistente de biorritmo esto es para esto es para y esto control mental lo voy a super ser ¿qué es todo esto? hostia esto de la cápsula de transporte está muy bien lo voy a mirar a ver cómo se hace ay quiero modificarlos ahora esto se va a poner esto se va a poner pero vamos como es durísimo esto lo voy a hacer no hombre esto me hace gracia y esto y esto aunque eso raro que te quedas pero no vale ok que es esto vale no hay nadie que pueda hacer la forja también tres cuatro voy a poner otra forja porque es que si no voy a morir aquí Nicole ponte aquí a hacer cosas ya hay un husky este tenemos aquí un husky tú para aquí claro este jiggles jiggles chucho por ahí los otros pero miran se los mato ya también son perros marianes es que si de hecho espérate un segundo ahí si pongo una columna por aquí estructuras column relet column ojo 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 eh vamos a poner una columna de estas vamos a ponerla por aquí voy a ponerla por aquí voy a ponerla por aquí los strings de 10 a 12 a ver si me gusta igual curran a ver si vale este que va a hacer ahora ah ya me ha hecho los los oídos Huggins venga vamos a quitarte esa sordera ahí Huggins salud ahí sordera operaciones implantar oído no implantar oído viónica izquierda vale ahí tenemos la columna stevensons vamos a ver ahí hay que dormir la stevensons implantar este este vamos a implantarle a este ahí hay que implantar exoesqueleto con una vertebra están como encima de la santa dónde están es este viene uno solo tío con el hacha a ver a ver si se va a poner el camino o no se muere todo suelo todo suelo ahí ya está bueno aquí venimos del espacio nos hemos caído de una nave del espacio tú crees que lo vamos a ir a armarnos tú piensas que yo soy yo soy tonto aquí me voy a operar primero bueno primero no lo voy a operar automáticamente hostias ay dios mía que lo van a matar como tiene medicina este a 10 a 10 va igual aguantar 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 hostia a ver qué pasa no sé cómo va a ser raro se parece que sube más 80 o sea es lo que es más 80 como sea menos me pego un tiro ah vale qué susto más 130 más 130 ya directamente ay dios mío que mira que la manipulación hace que sea más rápido los trabajos ay dios mío ay dios mío papá uy uy venga estos proyectos tío qué los puedo hacer tío me voy a ir hacia la noche me voy a ir hacia la noche 7 8 8 sólo pueden dar sólo pueden dar 2 aquí se lo van 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 3 hombre es hasta un 5 ahora 4 4 ah lol mira Jair que está cogiendo cosas de flora tú tú déjate 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 hermanos estás tumbando la cabeza está saliendo a coger piedras ¿sabes? o sea ha limpiado todo esto de piedra y ahora está cogiendo si os fijáis es como hace con un círculo concéntrico de piedras porque va cogiendo la piedra más cerca y se la va poniendo aquí y se la va poniendo aquí ay robot traders nooo nooo no me he dado cuenta nooo listo a no 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 Vamos a volver a poner más de esto, me da mucha fe en el tutorial. Esto lo vamos a poner por aquí así. Bueno, no lo pongo en el vicio. Y vamos a poner... Y vamos a ponerlo por aquí. Ah, ha quitado directamente... Qué banda de locura este. Lo que estoy pensando es que la zona esta de mi... Vamos a cambiarla, ¿no? Cuánto material tenemos? Cuatro mil y pico de material. Cuatro mil. Cuatro mil. Cuatro mil. No, tampoco. Ya mira, que es lo anterior. Me voy a estirar, voy a ir a estirar Gracias por hacerme estirar Se me ha quedado clavado Vamos un segundo Gracias Gracias Cierto, estaba quieto todo el rato Vamos a ver los proyectos Bueno, he aumentado los proyectos, está bien Me gustan mucho Fundir escombros metálicos Armas, vestimentas, destruir, destruir vestimentas Hombre, podría poner destruir todo lo que sea feo o malo En plan Esto, por ejemplo Mediocre Toda esta mierda mediocre Ah, Black Trader 11 ¿Cómo está este? 11.50, ojo que ha subido Vamos a poner esto Emplea la noche a llamar al Black Trader Hola, eh, mira, quería pedirte Vamos a poner esto Vamos a poner esto Todo lo que es mediocre y gastado, fuera Que si no, luego lo haríamos Además nos sirve Aunque es mediocre, nos sirve Vale 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 Ahora Podríamos comprarles un Uh, un Crypto Rifle Esto está muy pepino Madre mía Madre mía Me pueden estar ¿Cuánto vale? 3.000 Uff Uff Yo lo quiero, tío ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? No, no, esto, esto Esto sí que me interesa Vale Vamos a poner el Jade Que tampoco lo estamos usando ahora Eh, uranio Podemos vender Casi 400 de uranio Bien Bien Creo que el titanio también lo podemos vender Bien, ahora nos dan pasta Bien Yo quería esto Necesitaremos comprar más medicina Porque hay que hacer muchas operaciones Muchas operaciones Vale A cero Vamos a poner a cero Eh, tengo 5.000 Puedo vender Que sí, 2.000 de a cero Y ya sobra Bueno Vamos a vender 3.000 4.000 de a cero Bueno Ahora que nos sacamos de la minería Enlace mental ¿Qué tal? Guao 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 No sé cómo voy a dejar que te llamen Te puedo llamar Picha Brava si lo vienes Hombre, los rifles estos son más caros, ¿eh? Que lo estoy usando Me voy a comprar Vamos a guardar más pasta Luego ¿Quién era el cazador sin esto? Nicole Bueno, Nicole Uu, 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 ¿dónde está? Uy Me equipa el rifle, ¿eh? Listo Chos cajones, hombre Oye, Nicole, ¿eh? Se mueve loca, ¿eh? Bueno El sub 4.600 Yo creo que voy a cambiar el suelo este de aquí Vamos a alisarlo Nos van a tirar un montón de ratos Bueno, mejor esto Ay, mira, 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 mira esto Uff 112 Audición 125, ¿eh? Oye, mejor que lo demás 180 Bien, bien, me gusta Eso significa que trabaja mucho más rápido Eso es bueno Siempre trabajar en estas cosas Mucho más rápido De comercio e ilegal Bien ¿Qué tenemos por aquí? Uuuh Otro varón Bueno, podrían intentar quitar estos Personaje Mmm Cuerpo a cuerpo está bien No tengo ningún cuerpo a cuerpo Demasiado listo Factor natural Veidad Belleza Ok Ágil Vale, no pasa nada Lo de veidad Relación Pero bueno Personaje Trabajo Bueno, bueno Incapaz de transportar o limpiar No me importa Sueño provechoso Multiplio de trapas Pascos Bien Un poquito más Uff No Esta sí que no Esta no puede entrar en mí Esto Y esta Sueño provechoso Tratamos dos Hombre Está mal Constructor cuatro Que eso está muy bien Fabricación dos Solo, tío Es que es Es mierda, tío Y este Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Ocho Está muy bien Arte diez Es que no necesito otro de arte Esto de fabricación está bien Aprenden cien porciones Está bien Pero no me interesa No No me interesa Cibernetic herd Vamos a añadir este Cibernetic herd A este también Pues no quiero que me lo maten Cibernetic herd Meter un corazón Cibernético Entre pecho Y espalda Coño Ojo a todos, tío Luego veréis que Cuando le pones el corazón Le sube El metabolismo Bombeo de sangre Y filtrado de sangre Las tres cosas Bueno, filtrado de sangre no Bombeo de sangre Y metabolismo Creo No me hay mucho caso Que luego no me he enterado Uff, ha salido bien What? ¿300 de bombeo de sangre? Con el cibernetic herd Hola Ay, Dios mío ¿Qué dices, hermano? What the fuck? Hola, tío Hola, tío ¿Qué me estás comiendo? Bueno, qué susto Vale, me ha descazado humanos A ver Uff Son renos Mmm Carne Tus llegas te pueden volver Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Joder ¿Y el otro? ¿Está muerto? Fuera Listo Bueno Gente No sé si os ha gustado Lo que estáis viendo Pero la vas a ir cogiendo forma Ahora esto lo cambiaremos entero Uh Tela Bueno, tela es buena Uy, esto, tío Yo quiero ver esto Me cago en Dios Mmm Ay, Nicola Al final he pillado Animantes ¿Qué eran son? Jiggins Stevenson ¿Que dónde está Stevenson? Vale Reinstalar Reinstalarlo aquí Reinstalar Reinstalarlo aquí Stevenson 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 Vamos otra vez Animales Jiggins Ah no, Jiggins Entonces esto no lo muevas No, no, no ¿Cómo se quiera esto? No, no, no Vale Vamos a poner Este Reinstalar Y aquí Y ahora Este ¿Vamos a dar dueño O no se puede darle dueño? Ah Pero es un cojón Para bicho pequeño ¿No? Claro Es para un perro pequeño Entonces ¿Cuál hay que ponerle? No sé Bueno, ahora tenemos plantas O sea Ya sé Ahora de malas Tío A ver 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 Cápsula de escape Ojo 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 La salvamos ¿Eh? La salvamos Vamos a rescatarla Corre, corre, corre 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 Usa esos 201 De movimiento Ojo Ojo Claro Tiene un 300% De bombeo de sangre Y va más rápido Ojo Madre mía Que le he salvado Ojo Joder Soy el puto Vamos A ver Me la frene Si de Dispare ¿Has oído? Que agendeo No, esto no ¿Y esto? ¿Se puede ya? ¿Se puede ya? No... La verdad es que está Estoy a tope Todo el rato Pum, pum, pum Pum, pum, pum Todo el rato Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Salud ¿Qué me estás comentando, hermano? ¿Qué te estás alimentando tú de quién? Te parto la cabeza, ¿eh? No voy por el culo loso de mierda, hombre ¿Te has creído? ¿Cómo así con patatas, hombre? Uh, favor real Sensibilidad, siónico, reputación Ojo, ¿eh? ¿A quién le meto reputación? Ah, que se ha dado un corono Ay, pero tengo que ponerlo de la lanzadera por aquí Por algún sitio Mmm... Es verdad ¿Dónde estaba esto? ¿En varios? Uh, ¿histo? Ojo, yo no había visto esto, ¿eh? Ok Esto Valencia de aterrizaje Tiene que ser 9 Por 9 Por 9 Por 9 Esas Mira, yo cojo La neticidad La paso por aquí Hasta aquí Y hago No, hasta aquí Bueno, muy bien Esto no he visto tampoco, gracias Copia Aquí 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 Y aquí Eso tiene que estar en la zona externa siempre Ok Comercio de ilegal 106 Uy 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 Vale Uh A ver quién tenemos aquí Detective, ¿eh? Personaje, animales Minerí, conocimiento Todo esto mal, ¿eh? Pero bueno Socialización 12 Uf, ojo Masoquista Mórbido Hay dos tipos de foco de meditación Mórbido Ok Gatillo fácil Tiempo de apuntar Menos 50 Precisión de disparar Menos 5, tío Joder Pero está bastante bien Esto me gusta O sea que no sepa hacer Ni minería Ni agricultura Me da igual Tengo todo lo demás Animales está muy bien Y socialización 12 ¿Qué hago, tío? Lo pillo, lo pillo La pierna derecha Esto se funciona fácil Bueno, no lo descartamos, ¿vale? Vamos a ver A este ahora Cuerpo, cuerpo 4 Siete, construcción Minería Cocina Socialización Homosexual No pasa nada Me importa Fealdad Es bastante feo No Uh Tía de mordida Molesto Cuello Claro No puedo hablar bien No tiene Uf, no, no, no Quita, quita Hombre, podría comprarlo ¿Qué queréis? Comprar o no Comprar Uh, podemos vender el corazón Venga, para Esto es pasta Corazón de Marcos He vendido un corazón A beautiful heart 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 A ver, date a comer La verdad es que esta zona la debería cambiar Solo para almacenar materiales Luego aquí intermedio Vamos a comprarme todo esto Este es el que comprar saco Así que ahora también Esto no lo necesito Esto tampoco Esto tampoco Y esto tampoco Bueno Esto sí Este me lo compra todo Básicamente Venga A pasta para el niño Ay, carajo No tengo que estar aquí Que se está curando Vale, esta zona ya es la zona de aterrizaje Ha salido mal Vamos 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 Ay, menos mal Hemos perdido una columna Ay, ahora le saldrán arañazas No está bien curado No está bien curado Vale, ahora puedo hacer misiones De que te vengan cosas O que se vayan cosas O que se vayan cosas Y cosas así O que se vayan cosas Vamos a hacer Vamos ver Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer ¡Suscríbete! ¡Mono, mono, mono! ¿Eterciamiento térmico no? ¿Factores de cortivo tampoco? ¡Petagonismo artificial! ¡Uh! ¡Este me gusta! ¿Cómo no es vertebral? ¿Un reprocesador? ¿Un castro analizador? Eso está bien Eso está bien Pero creo que solo compro esto Creo que el de factores curativos No necesito Ah, sí que necesito, sí ¿Y esto es? ¿Cuándo me acabará de hacer esto, tío? Sí que no para, ¿eh? ¿Qué tienes esto? Esto es cuando caigo del cielo Literalmente Y esta es la zona de aterrizaje Buah, es que este se pega un buen tajo Ay, es una fractura Mierda ¿Qué podemos hacer ahora? A ver, qué es lo que les pasa Torso Es que viene de a tomar por el culo ¡Ay! 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 Va un peli más lento Esto es lo que yo quería ver A ver que se ha acabado aquí Hombre, por fin Vamos a empezar a subir la temperatura Solar shield, vamos a ver No se, no voy a dar a ver Electricidad, aquí está Esto lo podemos poner Por aquí fuera No se, no voy a dar a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira, esto es lo que se está comprando hasta ahora. Yo creo, esto es cibernético. Hidráulica. Un pie flotante, what? Antilógico, perla negra, what? Uy, pero no sé si voy a tener suficiente energía para un eclipse solar. Porque esto, en lo del eclipse solar chupa mucha energía. A ver, estos son 6x6. Un cubo, un espacio, y hago 6x6. Cojo un poquito más, y así ya tengo un hueco. ¡Perfecto! A ver, soy gilipollas también, eh. Si haces así. Es 7x7. Por lo mismo, es 7x7 otra vez ahí. Soy un poco gilipollas, no me da cuenta hasta ahora, pero bueno. Pasa. Don't worry me happy. Estos los hago justos porque no hace falta apretarlo ahí, en plan... Uh, no puedo respirar. Ya está. Ahora somos justos. Ahora debería abrir más santas alas. Porque ahora sí que tengo más y más cosas. Y empezar a coger a más gente. Y entonces esto también se tendría que expandir. Empieza el follón. Empieza el follón. Vale. Vamos a hacer salas de 2x2. Vamos. Para aquí y para aquí. Vale. Si, pero que lo haré, sí. Dos x2. Y creo que la voy a meter más para dentro. Vale. Voy a hacer las salas aquí. Eh. Estas son salas de 6x5 Sola sí, voy a ponerlas aquí yo creo Vale, entonces aquí la habitación, no parto la puerta, no parto aquí Voy a hacer un 2x2 aquí Hasta aquí y hasta aquí Vale, si lo tengo claro en la estructura Bien, me gusta Y ahora esto por aquí, por aquí, por aquí 5x6, 5x6, 5x6 Vale Aquí puedo poner la temperatura La temperatura Tura, tura, tura Ay, mierda, el mayorista Me voy a cagar en todo Lo he perdido Lo perdí, me cago en Dios Ay, mira Maíz Maíz fresco Hemos reducido mucho la cantidad de materiales Ay, es esto Letís Fibre Ok No sé Ok Ok Yo creo que voy a quitar primero Esto de aquí Esto de aquí lo voy a quitar primero Y luego ya lo voy a construir Vamos a ver Vamos a ver Claro, esto consume ahora 50 sonar, pero cuando hay un solar, no sé qué, me consume y se dispara, tío, con una puta hostia, tío. Cobayas. Psicocornucopia. Esto está bien. Cataracta. La dieta estética. El pulmón energético. Vale. Neuron, tronador, arte y cuerpo a cuerpo. Es mala, no mala idea, no en cuerpo a cuerpo. Bueno, gente, que son las 12 y media. Voy a guardar aquí. Así es la base la que tengo ahora. Así es como está la base ahora. Vamos a hacer, ahí. Vale. Yo creo que ya va a estar. Ya va a estar, que tarde, que mañana va a haber más. Si no de esto, de otra cosa. Así que, gente, yo me voy a asomar porque estoy muy cansado. Estoy muy cansado. Muy cansado, muy cansado. Así que esta otra. Gracias por pasar por aquí. Gracias por los followers. Por el host y todo también. Muy grandes. Nos vemos en la próxima. Chao.